Hola, hola mis amigos, aquí saludándole a la señora Sonia Arrué de Innovaciones Arrué TV Aquí les traigo a mostrar un rico y delicioso jamón Que todavía estamos sofriendo un jamoncito, cocino o jamón, como le quiera llamar Que vamos a hacer por acá Que rico está, miren que doradito ¿Quieren probarlo? Ajá, miren Les vamos a dar a probar un poquitito Ajá, bien doradito, o lo van a escuchar, dice, porque aquí Ajá Mmm Mmm Delicioso Que vamos a proseguir así A hacer aquí Vamos a poner el tocinito en otro plato Lo vamos a sacar de acá Vamos a ver que nos inventamos Esto es, bueno voy a hacer un casamiento, eso sí, acá Pero del tocinito vamos a ver que se me invento ahora A ver como lo hacemos Ajá, entonces ahora aquí proseguimos a ponerle un poquitito de cebolla Vamos a poner por acá nuestra cámara Vamos a poner por acá nuestra cámara Vamos a poner por acá nuestra camarita Ajá, si se me cae no se me aflija Ajá, que ahí está mal puesto Ajá Vamos a ponerle boquitito Ajá Ponemos un cebollita Vamos a ver que no tenga mucho aceite porque La verdad que tiene mucho, salió mucho aceite del tocinito, miren Ajá Vamos a ponerlo por acá Que no se lo vaya a explotar Ajá Ahora proseguimos a Echarle nuestra cebollita Entonces unos frijoles Unos frijolitos, como les digo, no son charros, no son, no es un casamiento Ajá Pero con el olor y sabor del tocino Le damos una menegrita, vamos a ver si se ve No se ve, pero lo podemos mostrar Vamos a ver si están listos nuestros frijoles Aquí con otro tocino Aquí con nuestro tocino Vamos a machacar un ajito Lo ponemos así enterito para poder sacarlo Para el que no le guste, ya se le saca Ajá Y le vamos a poner un poquitito de chilito Les invito Les invito Se me ha devuelto Les invito a que Si pudieran Oler este, este aroma Si pudieran oler Esta aroma tan sabrosa Miren que ricura Del puro tocinito Sacamos esta grasita rica Ajá Para freír nuestros frijoles En este caso le voy a poner 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 Arrocitos Como casamiento Ajá Vamos a ver como se ve Cae medio vuelta el teléfonito No importa Estamos en familia Vamos a charle por acá Que se sofrega un poquitito Un juego altito Que sabroso se ve Le vamos a proseguir a echarle un poquito más ¿Está bien? Si pongo aquí mi teléfonito Se me da vuelta No se me aflijan ¿Ok? Ajá Estamos en familia Jeje Ahí Ya les avisé Jeje Le echamos Le echamos bastantito Porque me gusta Mantener mi casamiento Para un día O dos días Ajá Para solo calentar En la mañana Con dos huevitos estrelladitos Ya tenemos Un rico desayuno Ajá Vean que rico Ajá Cabe todo Creo que cabe todo No Cabe todo Dicen por ahí Jeje Ya para lavar la ollita Ajá Vean que sabroso Ahí tengo pan tostadito Para comer con pan tostadito Sale un videito también por ahí Vean que rico Vamos a ver si le cabe Lo que le quepa de arroz Le vamos a poner ¿Está bien amigos y amigas? Y desde aquí Desde Virginia Le mandamos los abrazos Y los Calorosos abrazos Y los saludos A A todas aquellas De que tienen su canal De comida De cocina Porque hay diferentes Canal de 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 música Por eso digo así De cocina No es que tengamos Tengamos negocio ¿Verdad? Ay no Así como el mío De que Grabamos lo que comemos Lo que vamos comiendo Ajá Y en este caso Le hice un rico y delicioso Y sabroso Arroz Casamiento Le llamo yo Ajá Un casamiento Delicioso Un casamiento Rico Pues lo esperamos A que Se Cosa más Y a disfrutarlo Aquí tengo un rico Y delicioso Pejotitos Que voy a hacer Y también Eh Vamos a hacer Creo que va a salir Otro video Para hacer este Tocinito Con huevo Ajá ¿Viene que rico? Que rico me lo comas De frente Estás Bueno pues Como les digo Mi canal Es así Innovaciones Se llama Innovaciones Porque Innovada Y hacer cositas Cositas Diferentes En este caso Vamos a comernos Este chicharroncito De tocino Ven ¿No me vieron? ¿No me vieron? ¿No me vieron? ¿Se ve? ¿Se ve? Claro No se ve ¿Se ve la mano? ¿Y aquí? ¿No me vieron? Vamos a comer Otro O sea Me vio la mano Que sí Ajá Mmm Cosito Lo bebé Y saludos Y saludos A un Todo aquel Que se haya suscrito En la todillita Saludos Para el que se suscribió Ahora En este día Mismas bendiciones Bendiciones God bless you Congratulation On your channel Everybody With the Speak English Very good Thank you For watching My channel Thank you For subscriber Bye bye Thank you Y Terminamos Acá Con Con Nuestro casamiento Que hierva Vamos a preparar La cacerolita Para hacer Nuestros huevitos Nuestros huevitos Con Ya les digo He habido accidente Allí Jeje Yo así soy Tengo mi canalito Uno de mis videos De Según yo digo De cómica Pero no tengo De cómica No tengo nada Ajá La cosa es Divertirse un ratito Ajá La cosa es divertirse Un ratito Echamos Echamos nuestro Aceitito Un poquito Porque ya tienen Ajá Vamos a volver A poner aquí Nuestro Nuestro Telefonito Para echarle El Un poquito De cebollita A mis huevos Ajá Si me miran Aquí me miran Sí Es lo que Accidente De repente Me puse a grabar Un poquito De cebolla ¿Saben? Un poquito Más de cebollita Espero de que De que me acompañen Ajá A ver todo el video Y si me gustó Les Les Invito a que Se suscriban Que es fácil Ajá Ok ya Que es fácil Que se Cosa Le damos Le damos una Meneadita Vamos a ver Esta No No sé si me estoy mirando O la manita Me mira Mientras tanto Se está cocinando En mi casamiento Vamos a poner Por acá Nuestro aceite Vamos a sacar Nuestros huevitos So Anthrop su Tino Y Áw Am Oxum Urm Tino Has Se ve bonita Bonito Perfectable Miren que sabrosura Delicioso Ahora le vamos a incorporar A nuestro tortillo A que se fría bien Nuestra cebollita Estamos haciendo nuestro abuelito Incorporamos nuestros tocinitos Ya lo invité A que lo saboree Miren que delicioso No aguanto la tentación Ahí le ponemos nuestro huevito Y listo Está delicioso ¿Dónde le ponemos los huevitos? Vamos a poner por acá A ver si se ve Vamos a incorporarle los huevitos Ya les voy a mostrar Cómo se ve la comida Y listo Acompañar lo que voy a sacar De pasamiento Ajá Qué rico Qué delicioso A ver si huevitos Con tocino Guau Delicioso Muy sauricito Y lo acompañamos Lo voy a acompañar Nomás Solo con un poquito De crema No sé Y Casamiento Aquí tengo Aquí tengo nuestra crema Y si Gusta Creo que voy a sacar otro video Porque la continuación Para que vean Cómo se ve Nuestro plato Y para que me acompañen A comer Bueno pues mis amigos Pues este imagen Me despido Que me lo guarden Me lo bendiga Ay disculpe Que me cayó el teléfono Como siempre No tengo el aparato Donde pongo las cosas Se me desapareció Sí Ya voy a conseguir uno God bless you Para lo que habla inglés Good to see ¿Cómo me estoy equivocando? God bless you Ajá Thank you for subscribing My channel And for Your comment Ok Gracias a todo el mundo También Y que Dios me lo guarde Me lo bendiga Y bendiciones Bye bye